¡Pues bueno gente! A petición popular voy a ser humillado en esta miniserie de 4 vídeos Super Saiyajin 9 vs Super Saiyajin 9 Full Power, así que voy a sufrir, ¡vamos! ¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK189 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams Vamos a hacer una batalla entre el team de Goku Super Saiyajin 9 vs el team de Goku Super Saiyajin 9 Full Power, el Super Chetado, así que ¡vamos! Vale, vamos a ajustes de batalla, claro que sí, vamos a ver que todo esté correcto, tiempo de dolor infinito, muy fuerte, locutor 2, transformación 6 y ajuste del mapa, ¿no? Vale, todo correcto, el mando funciona bien, así que no hay excusa y jugador 1 vs CPU Y en batalla PD, claro que sí, ¡vamos! Pues nada gente, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Goku en Super Saiyajin 9 Normal, no en Full Power, ojalá fuera así, que aquí lo tenemos gente, aquí lo tenemos complejito de Saiko Y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio Y para el team de la CPU escogeremos como personaje principal a Goku en Super Saiyajin 9 Full Power Con 15 barras de vida, el mío tiene 14, pero ya os digo yo que aunque tuviera 50 no serviría de nada Y nada, pues el personaje principal del team de la CPU es Goku Super Saiyajin 9 Full Power Y los 4 personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio Estamos en la ISO de Dragon Ball Super vs Dragon Ball AF V2 del amigo Franco Assassin Y aquí gente, los aleatorios son importantísimos, porque dependiendo del personaje que nos salga Tendrá más o menos poder y aparte tendrá más o menos barras de vida Ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas Así que gente, por favor, por favor, por favor, lo digo 3 veces Desearme suerte con los aleatorios Venga gente, empezamos Escogemos al personaje principal de mi team, que es Goku Super Saiyajin 9 Con 14 barras de vida, le damos El cual, por cierto, lo voy a transformar como es obvio Y por cierto, gente, ya os aviso que esta serie la vamos a hacer A ver cuántos Super Saiyajin 9 Full Power hay Vale, hay 5 Pues bueno, lo haremos con Goku, con Vegeta, con Vegetto, con Gogeta y con Gohan Pues bueno, serán seguramente 5 vídeos donde voy a perder, gente Seguramente sí Madre mía, muy largo Me meto en unos follones Venga gente, le damos, eh Empezamos con Goku en Super Saiyajin 9 Con 14 barras de vida, vamos El cual no voy a transformar, lo repito, normal Color 1 sí Y venga gente, empezamos con la religión de los aleatorios Quiero peludeces, místicos Y full power Super Saiyajin 9 en mi team Venga, el segundo Para mi equipo Será normal Color 1 sí Vale Black Goku, Migaste no Goku Y perfecto 13 barras de vida Y no, no es el chetado, gente No es el super roto que estaba antiguamente en la ISO de Frank Quazin En su anterior ISO Lamentablemente no Pero me vendría muy bien Pero no, no tengo esa suerte Venga el tercero para mi equipo Será normal Color 1 sí Vale, no está mal No está nada, 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 nada mal Por cierto Tres personajes y los tres con el pelo plateado o de color cemento Hashtag coincidencia Hashtag yo no lo creo No está mal este personaje No está mal Venga, el cuarto Para mi equipo Será normal Color 1 sí Vale Aquí ya empezamos a flojear bastante Zell Super Saiyajin 4 Me encanta su imagen de selección Siempre lo diré Pero personaje bastante chusta En esta ISO Venga Y el quinto y último Para mi equipo Será normal Por favor Un peludetes Un místico Un full power Color 1 sí Nah, tío Golden Freezer Evolución definitiva 10 barras de vida A.K.A. Chustiferio Pues mal, gente Mal El único personaje Que pueda hacer frente A ese Goku Super Saiyajin Nube full power Y tampoco no mucho Es este Goku Super Saiyajin 10 power prohibido Para quien no lo sepa, gente El personaje principal del team De la CPU Tiene una defensa Increíble Así que Hashtag Dangerous Hashtag Humillación Se viene para mi persona Creo yo Yo creo que sí Pues nada, gente Si tuviera que puntuar a mi team El personaje principal lo cuenta Son los 4 aleatorios Pues hombre Este no se puede transformar más Este tampoco Este tampoco Y este tampoco Así que A ver 13 barras de vida Por cierto Las barras de vida No lo he dicho Pero van desde 9 hasta 20 Vale 13 barras de vida 18 12 Y 10 Le daré una nota de un Es que es complicado, eh Sabiendo con quien me enfrento Es muy complicado Le doy una nota de un 8 Pero solamente por Goku Super Saiyajin 10 Poder prohibido Pero igualmente voy a perder Lo tengo clarísimo, gente Lo voy a intentar Pero lo tengo clarísimo Que voy a perder Le doy un 8 Por Goku Super Saiyajin 10 Poder prohibido Venga, gente Le damos a fin Y nada Cogemos al personaje principal Del team de la CPU Que es Goku Super Saiyajin 9 Full Power Con 15 barras de vida Le damos Normal Color 1 así Y venga, gente Empezamos con los aleatorios Para el team de la CPU Que serán todos malísimos Venga, el segundo Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 así Wisnos malísimo, eh Mi Golden Freezer es bastante peor Ay, 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 ay Venga, el tercero Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 así Vale, Cell Carat 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 Forma final Bueno, la forma final Como bien siempre digo Sería el Freezer de los chinos Pero bueno, lucharemos contra el Sin Cuello Un personaje bastante spamero Aunque bueno, si os digo la verdad No creo que lo veamos Ya que de aquí nos pasaremos Creo yo, eh Venga, el cuarto Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 así Vale, Marble De Dragon Ball A 11 barras de vida Bueno, personaje también asequible Pero Es que como bien digo No creo que pasemos de aquí Venga, y el quinto y último Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 así Vale Golden Freezer también Y en quinto lugar En los aleatorios del team de la CPU Y en quinto lugar En mis aleatorios Los de mi persona Hashtag coincidencia Hashtag No Esto no es coincidencia, gente La CPU quiere que luchen juntos Lo malo Que lo vuelvo a decir por tercera vez De aquí nos pasaremos Creo yo Venga, gente Pues nada Si tuviera que puntuar el team de la CPU Ya sabéis El personaje principal no cuenta Son los 4 aleatorios Pues hombre Ninguno se puede transformar más Tampoco Como mi team Hashtag coincidencia Y nada Pues le daría una nota de un De un 7 Un 7,5 Wish no es la gran cosa 11 11 10 Y 15 Mira Le doy un 7,25 Un 7,5 no Un 7,25 Pues nada Igualmente Es que este es una locura Gente Lo veréis Va a ser imposible Pasar de este Ahí venga gente Le damos a fin Y nada Vamos a jugar en el infierno Pero antes de empezar Gente Traguito de agua Y ahora si gente Sin más preámbulos Cabezamos Y nada gente Recordad que como siempre Abajo en la descripción de este vídeo Encontraréis el enlace A mi canal secundario Llamado Gato Mafia Suscribiros Y también encontraréis el enlace A mi Instagram Seguirme Aparte gente Suscribiros a este canal Si no lo estáis aún El canal del señor J Como diría Apu Y nada Pues dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Con vuestros amigos Y activar la campanita Cuando os suscribáis Vale venga Vamos a ponernos en serio Pero Me da a mi que No Encima empieza con poderes Ya Vale Bien 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 Enganchale tú Tú Va a ganar por dos aciertos Creo tío Y me ha enganchado en el poder Vale Este personaje me parece Que en poderes Tampoco no quita mucho Donde es más peligroso Aparte de su portentosa defensa Que da miedo Es en el cuerpo a cuerpo Ya veis Los poderes 12.780 Es muy asequible Gente Muy asequible Vamos Otra vez tío Otra vez pierdo macho No tiene teletransporte Cuando está chetado Este personaje Es un Super Saiyan 9 Y no tiene teletransporte No tiene Circulito puro tío Eso sería El circulito puro Y otra vez me engancha Con ese poder Vale Le voy a tirar el poder final Por cierto Estos Super Saiyan 9 Tendrán persecución infinita La verdad es que No tengo ni idea Poder final Ah Tienes teletransporte Dios 2280 O sea Tienes teletransporte En el poder Pero no cuando estás chetado Con el Ki al máximo Con el Ki al límite Que no le quitamos nada Tío Es que no le quito nada Gente Que chusta Le quito tío Y tiene 15 barras de vida ¿Cómo se supone Que le voy a bajar 15 barras de vida Con esa defensa tío Y otra vez me engancha Con el mismo poder Pero bueno Mientras me haga el poder principal Mientras me haga el poder principal Mejor Lo malo es que me haga el poder final Pero es que Está siendo más lenta Mi agonía La CPU se ríe de mí Lo está gozando Es que encima La CPU juega bien Con él Te hace combitos Enganches Bien cubierto No me pillas Pesado con ese poder Cuadradito No tiene ni cuadradito puro Tío Este personaje Alta chusta Este kokun No tío No tiene el cuadradito puro Tío No te deja seguir Dándole al cuadrado No huyas tío A ver Detrás de ti supongo Sí Y encima rápido Tú Madre mía Que pesado que es ¿No? Que pesado que es Tío El kokun este El full power Es pesado Lo siguiente Qué espanero que es Tío Voy a dejar preparado Al Super Saiyajin 10 Poder Prohibido Mucha gente me ha dicho Que haga esta serie Sin poder transformar A los personajes Y sin poder cambiar El orden Pero eso es una locura Aunque bueno En este gameplay Lo de transformarlo Tampoco no me No me supondría nada Porque todos están Transformados al máximo Pero sí gente Aquí hay que hacer estrategia Cuando este kokun pierda Que va a ser dentro de nada Hay que hacer estrategia Me quita un montón Cuerpo a cuerpo Tío Es que no puedo hacer El cuadradito puro Tío ¿Lo veis? No me deja tío Al carrera Venga Batalla principal Gente como era obvio Perdida Aunque ya os digo ya Que esta también Es la más imposible Las otras ya Contra Vegetto Gogeta Gohan y Vegetta Será más asequible 2420 El primer poder Tío Pero ¿Quién me estás Container? Aunque bueno Este es un personaje Que está muy chetado En ¡Tú! En poderes O sea En defensa de poderes Pero cuerpo a cuerpo Tampoco no le quito mucho Me esperaba más Tío Cuando hago una evasión Es para que un poder No me dé Macho No para que me enganche Que rabia me da eso A ver Cuerpo a cuerpo Le quitamos más Que con Goku Super Saiyan 9 Pero tampoco No es para tirar cohetes No es para tirar cohetes Me cheto Madre mía Vamos Aquí sí que existe El cuadradito Puro Puro Vamos ¡Oh! ¡Qué pesado! Vale Bien Cuadradito Puro Vamos Me cheto Voy a ir chetado A full Siempre A full Y no me ha dado tiempo A probar Si el Super Saiyan 9 Tenía persecución infinita Me acabo de acordar ahora Me acabo de acordar ahora ¡Vamos! Bien, bien, bien Qué poco le quitamos Tío Poder final En tu cara ¡No! ¡No! Ha absorbido el poder Y no le tirado el poder final El poder final Ahora sí No sé qué le ha pasado al mando Que ha petardeado Ha petardeado al mando Cuando intenta tirar el primer Poder final ¡Vamos! Quiero el puntito de habilidad Quiero el puntito de habilidad Ahí está Lo tengo ¡Vamos! Si este personaje cae Este Goku Super Saiyan 10 poder prohibido Se puede decir perfectamente Que la batalla la hemos perdido Así que Tenemos que hacer Todo lo que esté en nuestra mano Gente Cuadraditos puros Bonitos Segundo poder Aunque le quite una chusta Danmica, mica Le vamos quitando Bastante vida La vida verde se la quiero ver ¿Eh? Por eso Cuadradito bonito Sigue el combo Claro que sí Vamos cuadradito Quítate vida tío Quítate vida Haz la onda expansiva Que me sale a cuenta Quítate vida tío Que te quites vida Cocoon No quiere eh No quiere quitarse vida tío Como una humillación Para la CPU Eso le cuesta mucho hacerlo Vale bien Vamos No le vemos la vida verde aún tío No le vemos la vida verde Se me ha terminado aquí al máximo Así que me cheto Se está comportando de una manera Bastante tierna ¿Eh? Ahora Con Goku Super Saiyajin 9 normal Estaba muy crecido el full power Pero con el Super Saiyajin 10 Está como Como tierno Está como Achantado ¿Sabes? Tiene miedo gente Tiene miedo Vamos Se puede ganar esto gente Si la CPU se comporta así siempre Se puede ganar Se puede ganar Se puede ganar Se puede ganar No Por hacer el tonto Vamos Vale la vida verde creo que Al siguiente ya Cuando le baje eso de azul No Aún le queda otra barra azul tío Pensaba que le veríamos la vida verde ya Que chusta Que chustiferio Cuadradito No Venga No voy a hacer cuadradito No Tendría que haber hecho cuadradito Me va a enganchar a esta Igualmente me quitará poco ¿Eh? Menos mal que en poderes no quita mucho Menos mal Pero cuántas veces ha hecho el poder este Ya estoy harto de verlo 6.160 Vale Cuidado que se cheta Bueno ya está chetado El poder final si que me puede hacer pupita Si que me puede hacer pupa Vamos Ah nos estamos dando los dos Y ninguno recibe daño Cuadradito puro Me está haciendo el también ¿Eh? Cuadradito puro Mío y de la CPU Madre mía Huilardo no para ¿Eh? Míralo A ver quien dura más con el kill máximo Creo que yo ¿Eh? Tiene pinta de que voy a ser yo Así que te engancharé yo con el cuadradito puro Tú que locura Nunca había pasado esto En verdad Ah te terminó a ti antes He ganado yo el choque de cuadradito puro Eso es un nuevo choque gente Pausa Eso es un nuevo choque El choque de cuadradito puro Patentado Y creado Y ocasionado En un vídeo de Señor J Como diría Pues seguimos Choque de cuadradito puro Cuadradito puro Puro Cuadradito bonito De mi corazón Vamos La vida verde La vida verde La vida verde Aún no la tiene la vida verde Tío Poder final Ahora ¡No! Me ha enganchado antes de hacer el poder final Me engancha Vale Me cheto Voy a por ti Yo creo que con el poder final Ya te quitaré lo suficiente Como para verte la vida verde Te has quitado vida Y eso me gusta La vida verde Ahí está Grandioso Ni 7000 tío Con el poder final Maldita defensa Que tiene el Cocoon A ver Voy a intentar sacar A Black Cocoon Bueno Intentar sacarlo No lo voy a sacar Aunque no sea el super setado Que todos Queríamos que fuera Bueno Todos los del Team J Incluido mi persona Pues A ver si puedo hacer algo En verdad A lo mejor me hace falta El Goku Super Saiyan 10 poder prohibido Si paso De este personaje Y al parecer Si que lo voy a eliminar Aunque sea con cuadradito puro Pero no Este Black no puede hacer nada No puede hacer nada Que pesado que es Tío Cuando lo dejas jugar Te empiezas a spamear poderes Tío No para Es que no se puede hacer nada Otra vez Tío Macho Que desagradable Como persona ¿No? Que me lo va a matar Tío Y a ver si me lo mata He hecho el Parguela Con este cambio Me puede costar El gameplay Tío Y otra vez Que me lo esquivo Y me lo como Al final Es que no lo movemos Tío Pues bueno Saldrá Goku Super Saiyan 10 poder prohibido Este cambio que he hecho Gente Es lo más tonto Que se me ha ocurrido En la vida Bueno Lo más tonto no En la vida He cometido muchos fallos Pero aquí en el Denkaichi 3 Si que es una de las cosas Más tontas que he hecho En la vida Gente He malgastado un personaje Simplemente por Pues ya que se Por hacer el tonto Cuando ese Black Migate no Goku Iría bastante bien Contra Whis Levántate anda Gruken Llévate esto Como castigo Por atosigar a Black Te lo llevas Y por intentar Spamearme Pesado Quiere muu Pesado Y también te chetas Tú Tú Ah bien 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 Vamos Ah tío Cuando está Con el Ki Al máximo No siente nada Otra vez Otro choque De cuadradito puro Cuántas veces Ha pasado esto Gente Cuántas veces Ha pasado esto Nunca Y cuántas veces Ha pasado dos veces Seguidas Nunca Como soy Bueno pues otro choque De cuadradito puro Claro que sí Te se terminará el Ki A ti antes Skruken Lo veo Te se terminará antes A ti No No nos hemos dado Ninguno Cosa más grande Tío Este Kokun Me cae mal Pero al mismo tiempo Le tengo un poco de cariño Ya Está bailando Tan sabroso Que siento Su sabrosura En la nuca Ah me ha enganchado Y sus poderes También Sus poderes También Vaya tela Tío Vaya Telita Tela Vámonos Ah Otra vez Acaba de Poner el Ki Al máximo Vamos Pensaba que Con su Ki Al máximo Tendríamos otro choque De cuadradito puro Pero no Cuadradito bonito Que le estoy haciendo Primer poder Aunque le quito Una chusta Le quita Le quita muy poco Tío Le quita Demasiado poco Bien Buena pillada De espalda Así que el combo Me gusta Vamos Venga Y lo dicho Gente Esta serie será complicada Pero La más complicada El capítulo más complicado Es el primero Contra el Kokun Goku No tiene nada que ver Con Vegetta Gogeta Vegetto Y Gohan En Super Saiyajin 9 Full Power El Goku Es el más fuerte Con diferencia Y bueno Por lo que dice gente También Que yo no lo he probado Goku Super Saiyajin 8 Es igual que este Así que Al loro Gente Al loro Ojalá me toque un Goku Normal Para poder transformarlo En Super Saiyajin 8 Bueno En verdad Con el Super Saiyajin 9 Normal Lo podía haber pasado Al Super Saiyajin 8 No estaría fuera de las reglas Yo siempre he dicho Que está prohibido Transformar Al personaje Principal Transformar Yo lo entiendo Como Ir a más Ir a menos Nunca lo he dicho Gente En verdad Si que hubiera hecho trampa Pero En verdad Estaría dentro de las reglas Por así decirlo Según la habilidad ¿Cuál era? También chetarse De transportación Ah no Es el detrás de ti Pero tarda media hora Pero tarda media hora Y me engancho otra vez Con el poder ese Voy a por ti Ya hombre Porque si no Te ríes de mi Si te dejo un poco suelto Me empiezas a tirar poderes A spamear Y me haces pupita Me haces pupita Goku Super Saiyajin 9 Full power Pupita Pupita Poder final Poder final Venga Tenemos que terminar Con esto ya El poder final Es lo único Que le hace Algo de daño Que merece la pena ¿Sabes? Porque a nosotros Poderes le quitan Tan poca vida Que desilusiona Desilusiona Y se pira Tío Y se pira El maligno El sin cuello Sale ahora Está mamadísimo El sin cuello Es un spamero Voy a terminar Contigo rápido Onda 5500 Tus poderes Quitan casi lo mismo Que los del full power Sin cuello Vamos Pero tu defensa Los igual El cuadradito puro Te afecta Demasiado Se lo ha esquivado Mira La vida verde Te la veo Te veo la puntita De la vida verde La puntita Venga Bien Está chusta ¿No? La CPU Hoy en plan En los choques He ganado dos Ya Eso es muy extraño Y con 54 Asciertos Que son muy pocos La vida verde Si no calculo mal En breve Se me verá Así que no me puedo Flipar mucho No me puedo confiar Es un spamero De mil demonios Tío Está causando Más problemas De lo que yo me esperaba El sin cuello Este Que pesa que es Tío Siempre que sale Me spamea Tío Demasiado Se pasa spameando Venga Venga Primer poder Que a ti si que Te va a aceptar Tú no tienes La defensa de poder Es que tiene El full power Al café Ahí está Vale Marble Me va a salir ahora Voy a sacar a otro ¿No? ¿A quién puedo sacar? Al Cell Super Saiyan 4 Me ha enganchado Tío Pensaba que no me engancharía Porque estaba en caída Y se me ve la vida verde Ya Gente Se me ve la vida verde Se me ve la vida verde No me gusta eso Que pesado Que spamero ¿No? También Y me engancha Pero si estaba en el suelo Que me estás container Que me estás container Amiguito Te voy a tirar un poder Por las molestias Así Cell Super Saiyan 4 Lo tendrá más sencillo Llévate esto Anda Ahí está Venga Cell Te lo he dejado Un poco más facilito Con 24.400 Menos de poder Claro que sí De poder de vida Mejor dicho O de salud Poder de vida Eso me parece que no existe Amo Cell Y después quedará La batalla de los Freezer De los Golden Freezer Bastante poderoso El Marvel este 13.000 Estoy oxidado Estoy jugando Bastante mal Con Goku Super Saiyan 10 Por lo de prohibido Sí Pero con los otros no Nah También tengo que decir Que llevo días sin grabar Gente Pero no es excusa No es excusa Venga Becheto No es excusa Pero llevo días sin grabar Ya que hice un directo El viernes Y el sábado Cuando me levanté Estuve todo el día jugando Al Street of Rage 4 Gente Y el domingo Pues no grabé Estoy grabando Hoy lunes Llevo oxidado Gente Yo que estoy acostumbrado A jugar todos los días Por cierto Me quita un montón El poder ese Poder final De mi parte Si me deja Chetarme No Con las ráfagas Tío Poder final En tu cara Crueken Genkidama inicio Ah pues Pensaba que sería Genkidama inicio Pero no Tiene más vida Que yo Tío Ahora estamos iguales Otra vez el poder final Que quita 26.000 Tío No me fastidies Voy a sacar a Goku Super Saiyan De poder prohibido No voy a vengar En esta batalla Nada 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 Ya que he tenido La suerte De tener un team Mejor El de la CPU No voy a vengar Esta batalla La voy a ganar La voy a ganar Esta batalla Gente Ya que puede Que las otras 4 Las pierda Y bueno Esta también Pero Nunca se sabe Nunca se sabe Y de momento Yo me veo Con confianza De ganarla Me veo Con confianza Como puede ser Que me baile sabroso El demonio Este macho Vamos Goku Cementoso Demuestra Tus habilidades Venga Bien A ver Vale Le estaba dando A transformarse Por si acaso Se transformaba En Goku Super Saiyan 10 Poder prohibido Con el Ultra Extinto Pero no No ha habido magia Gente No ha habido magia Va a ser que no Vale Tú estás muerto ya Ahí está Solamente que no te habían avisado Vale Venga Whis Whis como es obvio Lo voy a eliminar También con este hombre Uy Empieza ya Con el podercito ¿No? El angelito Ya no Se esquiva Se esquiva eso 15 barras de vida Que tiene Whis No me acordaba de Whis No me acordaba de él Maldición Whis es un personaje También bastante peligroso Me va a salir Caro Haber tirado A la basura A ese Black Goku Migate no Goku Me puede salir Bastante caro Cómete esto Amiguito Ahí está Con Whis podemos Menos mal Que tenemos al Super Saiyan 10 poder prohibido Si no fuera por este hombre Este vídeo Habría terminado Hace ya bastante rato Por culpa del Full Power Del Goku Un cuadradito No Lo que no tiene Este Goku Tío Es el efecto Electrizante Tiene el efecto fuerte Ese cuando golpea Pero el efecto paralizante Electrizante No lo tiene Madre mía Lo que está pillando Whis Al carrete Vaya Ahí está Whis Whis Ha sido bailado En un momento Venga Ahora si la batalla De los Freezer No Me han enganchado Por la espalda Con eso Golden Freezer Vamos Ahí está Este Freezer Tiene la espalda rota Tiene la espalda rota Está ubicado En un gigante Me ha quitado Mucho eso Buena pasión La vida verde Se me bella Como de costumbre Siempre pierdo Cuando hay un cara a cara No hombre La verdad es que La mayoría Los he ganado Estoy en modo negativo Gente Hoy un poco Un poco en modo negativo Vamos La verdad es que Este Freezer Cuando se mueve Es un poco extraño Eso de la espalda rota Se nota Se nota bastante Te veo la vida verde Sin hacerte ningún poder Como tú me has hecho Crooker Ningún poder Como tú Si me has hecho Pero mira Te voy a tirar el poder final Ahora O sea que Vamos a estar en fases Ganar tres choques Ya sería demasiado Amiguito Llévate esto Ahí está 23.850 No está mal No está mal Not bad Vámonos Amiguito Ahí está Te he pillado bien Te he pillado muy bien No Vamos Bien esquivado La batalla De los espaldas rotas Gente Tienen la columna vertebral Hecha Añicos Está chetado Voy yo también Claro que sí Con dos puntitos Yo si fuera franco En esta ISO Le hubiera puesto A Freezer Su forma de Migate no Goku Estaría bastante bien Cuadradito Bonito Que se me terminará pronto Así que Hago combito Venga ahí Ah Vamos Bien Maldición Tú Estaba ahí No El poder final Me lo voy a comer Ya a ver si me lo he comido Ya a ver si me lo he comido Con patachuelas Gente Estamos igual de vida Bueno tengo yo bastante menos que él Que tampoco lo mucha Se puede igualar Se puede ganar 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 Claro que sí Venga Maldición Y se pira Tío Cánchale con el poder final Venga Freezer Ah se la ha activado Que maligno Es pura maldad El Goku Este tío Si me estaba cubriendo Tío Pero bueno Supongo que tiene tanto poder Que no te pueden ni cubrir A no ser que tengas un personaje bueno Vale venga Empieza lo importante De la batalla No Tengo que terminar Con este Full power Gente Cuando terminemos con él Todo esto habrá terminado Y yo podré terminar la batalla Con Freezer Con Cell Bueno con Freezer ya no puedo En verdad Con Cell o con el Goku Este Perdona Freezer No me acordaba que te habían mandado Al café hace unos segundos No Me he confundido viendo el Freezer De De la CPU Que está debajo Me ha enganchado tío Vamos mal eh Vamos mal Mi espíritu de batalla O de combate está bajo eh gente Está bastante bajo Y se está aprovechando El full power Power Del Kokun SSJ9 Se acaba de cargar el tío al máximo Maldición Vamos Cuadradito precioso Poder final para ti Y te quedarás con dos barras de vida Tú Ha absorbido el poder Me cubro ¿no? Vale bien Venga me cheto No tiene el tío al máximo Ya no es tan peligroso Madre mía ¿Por qué hablo gente? ¿Por qué hablo? Que pesado Bien Uy Uy el agarre Uy el agarre Que pesado que es Por Dios Pero como se puede ser Tan personaje Tan pesado ¿Por qué? ¿Por qué? Venga Vamos Es que le baja muy poco la vida Tío Me pone tenso Caete 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 Ahí está Poder final En tu cara Kroken Se ha cubierto Tío Y no lo hemos quitado casi nada Ha tenido una evasión Que ha sido clave Tío Cuidado que este hace mucho El cuadradito puro Uy el poder final Maldición Que poco me ha quitado Me esperaba más Mi poder final Ahora si te la has comido Kroken Ahora si Igualmente está muy igualado Esto tío No me gusta nada Venga cuadradito Venga que sa No Venga ahí Te queda poco ya de vida Amiguito No Que pesado que eres Que pesadito Y se pira La CPU quiere ganar Gente La CPU quiere ganar A como de lugar No voy a sacar Ni a Cell Ni nada Freezer Te vas a tomar por saco En cuestión de segundos Tú a mí no me vas a hacer nada Al carrero Venga Goku Sal Sal ya Que el poder final Te lo vas a llevar Ahí está Ahí está Venga Que termine esto Ya mira Lo está perdido Y todo Y te roto la defensa Detrás de ti Ha tardado mil años Ha tardado mil años Agarrón No Tú tío Le quedan dos toques O tres Bueno O con la defensa Que él tiene A lo mejor Cinco o seis Pero ya me entendéis Va a terminar con esto Cell Ya que mi personaje favorito Cell Lo va a terminar Poder final No Hubiera sido muy bonito Terminar con una contra Tío Dios Pobre Cell Ha salido para morir Maldición Que menos precio Que le he hecho a Cell Ahí O sea Se lo lleva Y al carro Uff Uff Bueno gente Dejo el bando Encima de la mesa Y nada Pues sufrimiento Como bien había dicho Sufrimiento máximo Hasta el final No sé cuánto llevo de vídeo Pero un montón seguramente Va a ser un vídeo largo Porque la batalla Contra el Kokun Ha sido larguísima Aunque bueno Ha sido a cachos Porque se ha pirado Ha sido un cagón Gente Ha sido un cagón Pues nada gente ¿Qué le vamos a hacer? La batalla principal Perdida Pero bueno Casi todas serán así O supongo Que casi todas serán así Como bien he dicho La primera esta Contra el Goku Es la más complicada De esta miniserie De 5 vídeos De los Super Saiyajin 9 Full Power Pero bueno La batalla principal Ganada O sea La batalla principal Perdida Perdón Pero la global Ganada Gracias a quién Al cementoso Si, si Si no fuera por él Si no fuera por él Pues Uy Hubiera perdido Por cierto gente Quiero ver a todo el mundo En los comentarios Poniendo F Por Black Goku Migate no Goku No quiero F solamente Quiero F Por Black Goku Migate no Goku El texto completo gente Lo quiero ver en los comentarios Pobre Black Goku Ha pasado sin pere Sin gloria Ay Pobre Black Que lástima me ha dado Lo pienso Y me da lástima Pero bueno Como fue un malvado Con los humanos Pues se lo merece En parte ¿No? Bueno con los humanos O con los mortales Depende como lo veáis Pues nada gente El primer episodio De esta miniserie Pasado Entre comillas Con éxito Ya que la batalla principal Se fue al carré Pero bueno La global ha sido ganada Y bueno pues Ya veremos Que nos deparan Los próximos gameplays Sufrimiento también Supongo Al menos espero Que sea sufrimiento Que merezca la pena Como este Pues nada gente Espero que os haya encantado El vídeo Que le deis un pedazo de like Que lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Que activéis la campanita Para que llegue una notificación De cuando os den Yorjota Como diría Pusuba vídeo Y nada gente Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!